Tornería Mecánica y Agrícola de Daniel Vargas Reparaciones de cañoneras, ejes de acoplados, tren delantero, frenos, trabajos integrales en acoplados y semirremolques Reparaciones de máquinas agrícolas y viales, tornería mecánica y agrícola de Daniel Vargas Servicio integral para el agro y el transporte, venta de repuestos para acoplados, hojas de elásticos, cintas de frenos, mangueras, caños de aire, pulmones Elizondo 3347, teléfono 02342 1540 5914, email tornería.vargas.com.ar Octubre, para nosotros la elección del 14 de agosto fue un sondeo pero no es más que eso Si la conclusión importante de esa elección es que hay una mitad de la gente que sigue apoyando el modelo oficialista de Kirchner de Scioli Y hay otra mitad de la población que quiere un cambio Nosotros aspiramos y trabajamos justamente para representar a ese 50% de la gente que lo que quiere es un cambio Nos parece que es mucha la gente que está pidiendo que en realidad el gobierno sea honesto Que produzca los cambios, que no se mienta sobre todo con la inflación Que se atiende al problema de la inseguridad Estos son los temas que hay que abordar y son los temas que no están en la agenda del gobierno El gobierno niega la inseguridad y niega la inflación y eso no es un buen camino Y por lo tanto nosotros creemos que hay que darle respuesta a la mucha gente Que lo que quiere es un gobierno honesto y que le resuelva los problemas Esa es nuestra propuesta Nosotros tenemos además el mejor candidato a presidente El gobernador Biner es hoy el único candidato que puede mostrar su experiencia de gestión Y que puede mostrar honestidad también dentro de su gestión Por lo tanto creemos que estamos en las mejores condiciones Pero siempre con la mirada